Yo creo que Zapriza no necesita refuerzos. Yo creo que hoy Zapriza no necesita fichajes. Zapriza los hizo hace seis meses. Lo que necesitaba Zapriza ya lo tiene. Zapriza tiene portero. Sea Chamorro o sea Estrano Parado. Y de tercero habrá en Madrid, sí. Portero tiene. Centrales, Alboin, Waston, Fidel Escobar, tiene. Problema resuelto. Aunque se vaya Fidel. ¿Qué dijo que no se iba a ir? Jeffrey Valverde, Ricardo Blanco, pensando en temas de jugadores como laterales. Listo. David Guzmán, Justin Salas, que Salas se puede ir. Pero bueno, está David Guzmán, está Mariano Torres. Está Ulises. Está Ulises Segura. Está Warren Madrigal. Está Paradela. Está Jabón Is. Está Fabricio Alemán. Está Julien Cordero. Orlando Sinclair. Yo no creo que Zapriza necesite. O sea, yo no creo ni siquiera que el Zapriza dirigencial, don Juan Carlos Rojas, don Ángel Catalina, vayan a tener presión del zapricismo por traer a nadie. Que Joel Campbell se va a ir a la liga. Yo creo que el zapricismo está atacando más a Joel que a su dirigencia por no poder contratar a Joel. Tienen el título y yo creo que tienen una planilla donde hoy realmente, es decir, que Zapriza en un puesto específico necesita un jugador. Es más, el que hay más posibilidad de que se vaya es el portero, Kevin. Y el que está atrás es Alvarado. Incluso yo veo como buen suplente a Abraham Madrigal, que es un chico de proyección. Sí, 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 que no lo hemos visto. Ya hay que verlo a la hora. Bueno, tuvo parte de Grecia, ante Grecia tuvo minutos, me gustaría verlo. Sí, lo otro que dijo fue lo de Joel, que a mí me llama la atención mucho cómo lo manejó Zapriza. Porque Zapriza, cosa que no siempre se hace, sale y dice, efectivamente nosotros le hicimos la oferta, a él no le pareció, fue muy jugosa para nuestra forma de ver las cosas, a él no le pareció y se decidió por otra. O sea, así me parece que es un buen manejo. Es decir, no fue que le dijeron al Zapriza, no, no, nosotros de ahí, cuando nos dimos cuenta ya la liga lo tenía. No, no, salen y dicen lo que tienen que decir, me parece un excelente manejo.